Desde la Feria Popular estamos produciendo para lo que va a ser un mes largo de ferias, que empezaría el lunes 8 hasta el sábado 27 de julio. Contamos con 25 estands ahora, y bueno, estamos esperando artesanos que están viajando, más la gente de acá, artesanos, productos regionales, bueno, masas y lo que forma la feria. Tenemos un stand muy lindo de lo que es tejido, está muy lindo, y bueno, es como está en temporada de frío, están trabajando bien. Tenemos gente que nos están visitando de San Blas de los Aguas y ya participan en varias ferias. Ellos trabajan con lo que es algorrobo, lo que es todo, tablas para asado, platos, mate, todas esas cosas que nos vienen y que van a participar de acá. Gente también de Carlos Paz que vienen con platería y piedra, y bueno, y la gente local de acá de Chilecito. Los horarios son de 9 de la mañana a 9 de la noche, y bueno, en caso de que sea frío o haya alguna sonda, bueno, se cambia el horario, pero esos son los horarios establecidos. Y desde el 8, lunes 8 al sábado 27 de julio.